La lección bíblica para el día de hoy lleva por título, Si obedeces cabalmente. Y vamos al Deuteronomio en el capítulo 28 y los versículos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor de esta manera. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El libro de Deuteronomio es la parte impresa de lo que Moisés conversó con el pueblo de Israel en una oportunidad después de cuarenta años. Por eso se le llama también al libro de Deuteronomio el libro de las memorias. ¿Por qué el libro de las memorias? Por lo siguiente, en Deuteronomio, Moisés, número uno, repasó el trato fiel de Dios con Israel. En Deuteronomio, número dos, Moisés relató los viajes desde el monte Sinaí hasta Cades Barnea, hasta el límite para entrar a la Canaán. Número tres, Moisés recordó la rebelión y cómo eso afectó al pueblo de Israel y pasó cuarenta años en el desierto. Moisés también recordó al pueblo del Señor los diez mandamientos. Les recordó también el asunto de diezmar, el asunto de ofrendar, el asunto de ser fiel al Señor. Sin embargo, el enfoque principal del libro de Deuteronomio es este. Obedece a Dios y serás prosperado. Tendrás sus bendiciones. Desobedece a Dios y fracasarás y recibirás sus maldiciones. De eso trata el libro de Deuteronomio. ¿Qué lecciones podemos aprender entonces para nuestra vida? Bueno, tres lecciones. La primera. Las palabras, si obedeces cabalmente, nos hacen saber que debemos hacerlo ahora. Por eso, si hemos de ser obedientes a Dios, debe ser aquí y ahora. Segunda lección. El pueblo de Israel era la nación escogida de Dios. Los recipientes de grandes bendiciones y grandes promesas. Pero esas bendiciones y promesas eran condicionales. Debían aceptarlas, recibirlas y ser obedientes a Dios. Hoy para nosotros es igual. Si obedecemos cabalmente a Dios, recibiremos todas las bendiciones prometidas. Y lección número tres. Lo que Dios pide no es demasiado difícil de hacer. Él mismo lo dice. Porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos de ti. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y lo traerá y explicará para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién cruzará por nosotros el mar y lo traerá y nos lo explicará a fin de que lo cumplamos? Y dice Deuteronomio 30.14, porque la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Que Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.